Saludos a todas y a todos una vez más aquí en su programa SanoHealth con Dr. Fico. Hoy tenemos un programa de sumo interés para la comunidad general. Es un problema que se denomina el Alzheimer. El Alzheimer es una palabra que da un poquito de terror. ¿Por qué no? Porque es una patología en la cual el paciente progresivamente va perdiendo su memoria y no recuerda ni a su esposa, no recuerda a su mamá, a nadie. Y es una vida muy pesarosa porque el paciente sufre mucho, sufre mucho todos los familiares y tiene una muerte lenta que es no deseada por nadie. Tiene muchas complicaciones. Básicamente es que hay un desgaste de las células cerebrales y el paciente termina olvidando los eventos recientes y hasta las conversaciones. Y fíjense ustedes que todos en algún momento olvidamos, ¿verdad? Que si las llaves las puse aquí, que si los zapatos los puse aquí, olvidamos que el carro lo pusimos en la otra cuadra. Son eventos normales, pero cuando ya usted está haciendo cosas que están muy por fuera de la norma, entonces ya, ojo, hay que ver qué es lo que está pasando. Y muchas veces el paciente con Alzheimer que empieza a olvidar, no quiere revelar que esas cosas están sucediendo. Entonces eso dilata mucho su visita al primary care, al doctor de cabecera, al médico general. Aunque esta es una patología que empieza muy lentamente, la misma familia se puede dar cuenta en un momento dado que algo no está ocurriendo bien. Hay cambios en la personalidad y en la conducta y esto se puede nutrir de depresión, se vuelve apático, como aislado, como que ahora estoy contento, ahora estoy bravo. No creen otras personas, se torna muy irritable. Parece como que vive perdido. Fíjense ustedes el número, ¿verdad? Tan grande de sintomatología que puede presentar el paciente. O sea que de una u otra forma, aunque el paciente esconda lo que le está pasando con respecto a la memoria, alguien se va a dar cuenta de algo errático, algo que no está bien, algo que está... Pero esto, ¿cómo va a ser que fulano haga tal o cual cosa? ¿Cuándo debe usted ver al doctor? Bueno, hay un número de condiciones, incluyendo condiciones que se tratan, que pueden resultar en la pérdida de la memoria. Entonces, es bueno identificar cuáles son esas cosas que dan pérdida de memoria sin ser Alzheimer, porque hay una lista significativa, como las deficiencias vitamínicas, como la B12, el ácido fólico. Pero, lamentablemente, hay cosas como el tumor del cerebro que también pueden darle al paciente pérdida de memoria. Cabe resaltar que los dos enemigos más grandes que tiene la humanidad en estas enfermedades crónicas lo es la inflamación y la oxidación. Y la inflamación y la oxidación tienen que ver con la grandísima mayoría de los padeceres del humano, sin importar cuáles sean estos. Puede ser cáncer, diabetes, puede ser enfermedad cardíaca, ¿verdad? Pueden ser enfermedades renal, del hígado. Y no es tan difícil. Hay unos marcadores en sangre que le dicen al médico, que me van a decir a mí, si usted está inflamado y oxidado. Y entonces, sin que usted tenga que invertir todo su bolsillo, hay cuatro o cinco de estos productos naturales que no lo tiene que tomar tres ni cuatro veces al día y usted va a ver los cambios. Usted va a ver que en sus pruebas de laboratorio y en sus pruebas de tomografía y de resonancia usted va a mejorar. Así que fue un placer otra vez haber estado con todos ustedes. Recuerden que estaré como doctor Fico en Sano Health Center, que está en la 4069 de Broadway, entre las calles 171 y 172, aquí en el Alto Manhattan. Y su teléfono es 212-928-1250. Que estén muy bien. Dios les bendiga. Y ojalá que nos veamos por la consulta. De otra forma, nos seguiremos viendo por este mismo canal de televisión. Hasta entonces. ¡Gracias!